Sí, por orden del gobernador, hoy le hacemos entrega formal a la Fundación Olimpiadas de Niños con Discapacidad que van a participar en los Juegos Centroamericanos de Panamá. Ellos van seis atletas de la Fundación Costa Azulia y Costa Occidental. Estos niños van a participar en Panamá, el gobernador les está dando los gastos totalmente a seis de ellos, de los que van a participar, tienen allí sus alimentos, su hospedaje y su pasaje. Eso es con un total de 50.000 bolívares fuertes, 25 a cada uno. Y también le estamos haciendo un aporte importante a la Fundación de Niños con Cáncer. En esta ocasión, su presidenta, la señora Egda Márquez, siempre preocupada y siempre atendiendo a los niños con esta terrible enfermedad, ha traído una obra teatral que también es para que todos los niños se recreen y puedan asistir a esa obra que se les recomiendo, la novicia rebelde. Y a la misma vez, el que compre una entrada para esta obra va a hacer también un aporte a esta Fundación que día a día trabaja para todos los niños con la terrible enfermedad del cáncer. Así que en esta ocasión el gobernador le dio a la Fundación un aporte de 100.000 bolívares fuertes y continuamos trabajando para que todos los días estos niños no solamente tengan la oportunidad de hacer su vida normal, sino que también se les respeten sus derechos. Bien, estoy contento. Vamos a practicar de bocha, a correr, vamos a hacer todo allá. Y toda la medalla de oro y toda la familia está contenta, como yo fui para Panamá, están todos contentos allá. ¡Gracias!